Tras la aprobación de la reforma que puso un tope de 106 mil pesos a las pensiones que reciben los servidores públicos en Jalisco y estipula recortarlas a aquellos que reciben un monto mayor a ese, suman 17 exfuncionarios jubilados que se ampararon para que no les aplique este último punto. El director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Héctor Pizano, confirmó que les han llegado hasta el momento esa cantidad de recursos jurídicos que aún tienen pendiente una resolución definitiva. Nosotros acataremos las resoluciones de los tribunales, desde luego, si determinan que hay suspensión, no se les podrá hacer el descuento. Ajá, pero de esos ocho tienen suspensión, los ocho? Sí. Ok, entonces les están pagando ahorita su salario, Dios burla. Se les va a pagar apenas. Entre los inconformes con este recorte se encuentran el exgobernador panista Francisco Ramírez Acuña, el exlegislador priista Jesús Casillas Romero, la exmagistrada Patricia Campos González, el exalcalde de Guadalajara Eugenio Ruiz Orozco y el exmagistrado electoral José de Jesús Angulo, entre otros. Justificó que la reforma para recortar esas pensiones doradas está basada en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que esperan ganar el análisis de fondo. Y añadió que, mientras se resuelve, no tienen otra opción más que darles el mismo recurso. Y es su derecho. Nosotros esperábamos que pensáramos todos más en el fondo solidario que en el tema, porque creo que 106 mil pesos es una buena cantidad para una pensión. Pero bueno, es su derecho y lo hacen valer y esperemos que resuelvan los tribunales. Para quienes no se ampararon, el recorte aplica a partir de este mes y el IPEJAL espera generar un ahorro de 40 millones de pesos. El director acudió al Congreso del Estado para continuar con la discusión de 14 reformas que quedan pendientes a fin de darle viabilidad financiera a este instituto. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.